¡Hola! El Charmander, el Charmander, el Charmander. El Charmander, el Charmander está aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Cuánta gente tiene ansiedad social! ¡Señor policía! ¡Señor policía! Vida como Márquez, vida como Márquez. ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Abre la puerta! ¡Señor policía! ¡Jala! ¡No me maten otra vez! ¡No me maten otra vez, por favor! ¿Está todo bien? La Paloma ha sido… Ya hemos asesinado a la Paloma, ¿vale? Ah, vale, la Paloma. ¡Vale, vale, vale! ¡Ole, viva el poli, peruanu! ¡Viva el policía! ¡Policía, guapo! ¡Guapo! ¿Paulo que hace algo? ¡Ay, ay, que voy borrando! Un poco de respeto. Muchas gracias por… Es que no estáis haciendo nada. Dos días aquí en la ciudad y solo hay asesinatos. ¿Dónde está mi amigo? ¡Queda detenida! ¡Compañero! ¿Cómo que…? ¡Bulto, se me ha vuelto poniendo en la cara! ¡Ahora hago algo! ¡Mira! ¡Mira que me hago mi trabajo! Bueno, a ver, estás deteniendo a una persona que no ha hecho nada. ¿Cómo que no? ¡Insultar a la ley! ¿Tú qué miras? Soy su amiga. ¡Oh, venga, detenida! ¡Pero yo ¿por qué soy detenida? ¿Qué es un masaje? ¡Pero detener al asesino, ¿no? ¡Personas inocentes! ¡Chopet, me ayudo con algo! ¡Sí, sí, detenla! ¡A la comisaría! Chopet, voy a ir a comisaría. Me estoy meando y no me siento seguro en la calle. Vale, bien hecho. Apunta bien, Pocholo. ¿Eh? Perdón.